Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube y en esta ocasión te he preparado este bonito video donde te enseño donde ahorrarte un poco de dinerito a la hora de buscar donde comer en San José, Costa Rica. Este lugarcito, Ready Pizza, está exactamente en una de las dos torres frente al Hotel Ambastador o al Hotel El Paseo. Tiene unos combos de locura, aparte de comer en el mercado central que es un lugar muy popular donde hay una serie de platillos con un buen precio, de los precios más económicos, tiene este lugar que te recomiendo. Hay combos con bebida, sin bebida y puedes consumir en el restaurante o llevarte tu pizza a donde tú quieras. Los precios sí, inconfundiblemente, son muy económicos y no te vas a perder. Frente está el Hostal, el Paseo y el Hotel Ambastador. Te lo recomiendo. Ready Pizza. Para que se den una idea más o menos de los precios, un dólar son 500 colones. Y aquí aceptan tarjeta, colones, pero dólares no, para que tengan esa idea. La pizza es buenísima, excelente y se llama Spice Honey. Tienen siempre promoción y es muy económica y rica. Dale pulgar arriba a este video, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita, comparte y sígueme en las redes sociales.